Con la nueva salida de Minecraft 1.20 han añadido unos cuantos ítems dentro de Minecraft Los nuevos ítems son los que están viendo ahora mismo aquí en pantalla Que estos ítems nos van a ayudar para decorar nuestras armaduras como la que están viendo en pantalla Así que bien, seguramente la primer pregunta que se le venga a la cabeza es cómo vamos a encontrar estas armaduras La pregunta no es cómo sino en dónde ya que estas ruinas vamos a tener que hallarlas en diferentes estructuras del mundo Ya que esta es la que están viendo ahora mismo en pantalla, que es esta de aquí, que tiene de nombre Sentry Armor 3 La vamos a hallar en los Outputs de los Pillagers También por aquí el Templo del Desierto, la Shipwork, también vamos a hallar esta de aquí También por supuesto en los templos de la jungla, por aquí también en los monumentos Pero algo curioso que tienen los monumentos es que no vamos a hallarlo en cofre sino que matando a los jefes guardianes Como les estoy mostrando ahora mismo en pantalla, tenemos una pequeña probabilidad de que spawneen este nuevo ítem Por supuesto también vamos a hallar una ruina en las ciudades antiguas, por aquí en las mansiones, en las fortalezas, en las bastiones, la Stronghold y por último las End City Cabe aclarar que estas ruinas no vamos a hallarlo fácilmente, ya que para hallar esta vamos a tener que recorrer unas cuantas estructuras Hasta que se nos dé la oportunidad de encontrar una de estas, ya que el porcentaje de encontrar unas es mínimo Y si tienes la suerte de hallar una de estas, eres afortunado Ya que si hallamos una ruina de esta, de cualquier tipo, vamos a poder craftearla o mejor dicho duplicarla a la siguiente Como ven por aquí, si queremos esta de acá, vamos a tener que colocar la ruina Vamos a tener que colocar un adoquín y diamantes hacia los costados Por lo tanto nos venimos a la mesa de crafteo, por aquí colocamos la ruina, colocamos por aquí el adoquín Y hacia cada lado vamos a colocar por aquí diamantes y de esta manera obtenemos una segunda ruina Y esto lo podemos repetir cuantas veces querramos, pero lo que tiene de negativo es que vamos a necesitar un montón de diamante A ver, cuando digo negativo me encanta que se utilice el diamante para algo Al fin le dan un uso nuevo al diamante y nos dan más ganas de ir a minar en busca de ellos Ahora bien, esta ruina no es la única que podemos duplicar, sino que hay unas cuantas más Básicamente toda la que ven por aquí la podemos duplicar una vez que hallemos una Por lo tanto lo único que estaría cambiando es el material del medio Ya que por ejemplo encontramos esta ruina, si lo combinamos con piedra negra en el centro y alrededor diamantes De esta manera, vamos a estar duplicando esta ruina de aquí Y como esta de igual manera podemos hacerlo con todas las demás que han agregado Ahora bien, lo malo es que vamos a necesitar muchos diamantes como lo están viendo Pero esto trae un lado positivo, porque si llegamos a obtener una de estas ruinas Vamos a poder decorar nuestras armaduras Para ello vamos a necesitar una mesa de herrería Una vez que la obtengamos, entramos hacia adentro y vamos a ver que la interfaz se ha modificado Sencillamente vamos a tener que colocar una ruina en la primera casilla de cualquiera que ustedes quieran Por ejemplo esta que tenemos doble Y una vez que coloquemos por aquí nos va a dejar colocar en la segunda ranura una pieza de armadura O lo que ustedes quieran modificar, en este caso vamos a modificar una armadura de diamante Y aquí como tercer casilla nos da la posibilidad de colocar el material que queremos adornar nuestra pieza En este caso tengo solamente diamantes, como ven si colocamos como la pieza de armadura es de diamante No nos va a dejar decorarlo con diamante Por lo tanto vamos a necesitar otros minerales En caso contrario si buscamos por ejemplo otra armadura que no sea de diamante Otra pechera por ejemplo Y ahora si nos va a dejar decorarlo con un diamante ¿Por qué? Porque no es de diamante la pechera En caso si queremos decorarlo con hierro No nos va a dejar porque es una pechera de hierro Por lo tanto una vez que tengamos esto Como ven la ruina que teníamos se nos gasta Esto es importante tener en cuenta Y como ven por aquí obtenemos una pechera de hierro nueva Decorada con diamante Esto es una locura Pero lo bueno de esto es que no únicamente vamos a necesitar diamantes para decorar nuestra armadura Ya que si tenemos los distintos materiales que están viendo en pantalla Vamos a poder añadirlo todos estos a nuestra armadura Cabe aclarar que únicamente nos va a dejar añadir a cada pieza de armadura un color en específico Por ejemplo si nosotros queremos decorar a nuestra pechera de diamante Vamos a decorarlo con un lingote de netherite ¿Por qué no? Si vamos sobrados Por ende si venimos por aquí nuevamente Vamos a tener que conseguir nuevamente una ruina En este caso puede ser cualquiera Como ven si colocamos nos va a dar esta forma de aquí que están viendo en la interfaz En cambio si vamos y colocamos otra Por ejemplo tenemos distintos tipos Esta, esta, esta otra Nos va a dar diferentes formas y tipos de armadura para que nos podamos craftear Por ende vamos a colocar esta, la pechera, el lingote Y fíjense con la nueva interfaz nos muestra el diseño de cómo va a quedar nuestra armadura En cambio si cambiamos la ruina Fíjense aquí nos da otro tipo de diseño Por aquí tenemos otro Con esta tenemos otro Y así sucesivamente podemos ir variando el diseño de nuestras armaduras Y colocar el que más nos guste Por lo tanto si queremos añadir a nuestra pechera esta Directamente lo añadimos La ruina se gasta Y ya podemos utilizarla tranquilamente colocándonos por ahí Y ya lo vamos a estar viendo en el peto Ahora cabe aclarar que tenemos una ruina que vale muchísimo más que todas las anteriores Ya que esta de aquí es importantísima hallarla Y la encontramos únicamente las bastiones de momento De ahora en adelante no vamos a poder hacernos armaduras o herramientas de netherrack Sin tener esta ruina de aquí Por lo tanto una vez que lo encontremos Como le dije antes De igual manera teniendo netherrack Vamos a poder cambiar este bloque del medio por ese Y vamos a poder duplicarlo Por lo tanto es complicadísimo encontrarla a la primera Y vamos a tener que recorrer unas cuantas bastiones Y que esto es complicado de narices Porque en el video pasado estuve recorriendo unas 8 bastiones sin parar Y he encontrado en todas ellas un solo fragmento de estos Por lo tanto una vez que hallemos vamos a poder duplicarlo Y no hay drama con ello Ya que una vez que hayamos encontrado esta ruina Por ejemplo a nuestra hacha de diamante Ahora si si tenemos un fragmento de netherrack Vamos a poder añadirlo Porque sin este fragmento no nos va a dejar Fíjense si no tenemos este No nos va a dejar En cambio si lo colocamos Si Ahora seguramente ustedes se estarán preguntando Que pasa si colocamos otro Bien vamos a colocar Y fíjense que no da para hacer exactamente nada Por lo tanto obligatoriamente vamos a tener que tener esta ruina Para poder pasar de diamante a netherrack Y que esto va a llevar lo suyo Porque vamos a necesitar bastante diamante Para obtener de este modo la equipación completa Así que bien de esta simple manera podemos obtener estas piezas Como ven en los pillagers opus En los templos del desierto Aquí son las ruinas bajo el océano de los ahogados Por aquí el templo de la jungla Los monumentos que estos lo dropean Acuérdense los jefes guardianes Tienen una pequeña posibilidad de dropearse Por aquí tenemos las anzen cities Que son las ciudades antiguas En donde encontramos el guarden Por aquí tenemos las mansiones Que también va a estar complicado hallar una Por aquí tenemos una fortaleza Una bastión La stronghold Y la end city Por lo tanto va a estar divertido Encontrar estas nuevas ruinas Dentro de Minecraft 1.20 Para que vean que es cierto Por ejemplo aquí tenemos Esta ruina de los pillagers opus Y por aquí en estas coordenadas He encontrado uno justamente Por lo tanto vamos a teletransportarnos Hacia allá y vamos a ver Cómo se encuentra Y en el cofre de la parte de arriba Vamos a estar encontrando Una ruina por aquí dentro de este cofre Como así encontramos cuernos de cabra Entre otros materiales Lo importante es encontrar el cuerno de cabra Y la ruina ahora mismo En la 1.20 Que esto va a ser complicado de narices Porque fíjense Las coordenadas que me encuentro Estoy lejísimos del punto En donde aparecemos Por lo tanto vamos a tener que explorar Gran parte del mundo Para hallar y obtener de esta forma Todas las ruinas Y acuérdense una cosa Que podemos colocar a nuestras armaduras Cualquier material que nosotros querramos Excepto carbón No sé por qué lo han hecho así No tengo idea Pero también podemos modificar el casco Lo que nosotros querramos Por ejemplo por aquí Vamos a colocar la mesa de herrería Colocamos por aquí Este diseño El casco Queremos decorarlo con polvo De redstone Y no estaría dando el siguiente diseño Los podemos colocar tranquilamente Y nos va a quedar de la siguiente manera A ver Por aquí Y la verdad que nos queda Bastante guapo Ahora lo interesante va a estar Encontrar el diseño de uno A ver cuál nos queda mejor En mi caso Me gusta la pechera Como la llevo Pero cuesta un lingote de netherite Colocarla Así que va a doler Esta nueva actualización Así que bien No me enrollo más Espero que les haya gustado un montón Si es así Pénganle un buen like Y nos estaremos viendo Hasta el siguiente capítulo Chao chao Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias.